Hola a todos, bienvenidos a Cupertino, el podcast sobre Apple, en el que estamos probando como tantos otros el iPhone 15, pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista que no lo habéis oído en ningún otro sitio. En ningún otro sitio, y vengo a pediros perdón a los oyentes porque, bueno, primero lo voy a enseñar a pantalla, el 15 Plus, pero tengo un gripazo, no es COVID, tengo un gripazo terrible, y llevo varios días bastante jodido, así que no lo he podido probar todo lo que hubiera querido. Casi que hubiera preferido que fuese COVID, la verdad, porque te da como más, es como algo más serio, no es en plan, bueno, no es simplemente una gripe, ¡es COVID! Pero no tengo mucha excusa, tío. Claro, los que rápidos vienen con las dos opciones, ¿no? ¿Tienes gripe o tienes COVID? Tienes gripe y tienes como dos, tienes dos tipos de gripes y el COVID, y funcionan súper bien, pero bueno, lamentablemente no tengo. Pero bueno, os voy a dar unas primeras impresiones, ¿vale? Y luego tenemos que comentar muchas cosas del reloj de Apple, del Apple Watch, tenemos que hablar del coche de Apple incluso, tenemos que hablar de este tema del calor, de que sí, de que no, etcétera, y demás cositas. Pero, primeras impresiones con el 15 Plus, ¿vale? No es un análisis súper riguroso, porque yo creo que la mayor cera que le he dado fue en un concierto la semana... El miércoles aproximadamente, ¿vale? Es decir, que a lo mejor fue ahí donde me contagié, donde me pegaron el catarro, curiosamente. Así que... Bueno, el caso, la batería, increíble. O sea, yo me esperaba, o sea, después de leer todas las reseñas y de estar... Creo que es algo inaudito lo que se ha hecho con este móvil. O sea, es que me parece algo, una locura. O sea, de hecho, creo que el otro día lo dejé sin cargar al volver precisamente del concierto y dos días después seguía con batería sin ningún problema. Es decir, de hecho, que me he olvidado de cargarlo. Me voy a la cama y se me olvidó de dejarlo enchufado, me levanto al día siguiente, etcétera. Tampoco es que le esté dando un montón de horas de uso, eso sí es cierto, ¿vale? Y las aplicaciones que estoy utilizando estos días no son videojuegos, no son cosas que gasten muchísima batería, pero sí es cierto que me ha sorprendido, me ha sorprendido. Y fíjate que luego te voy a comentar un rumor porque es posible que vuelva a caer porque sí es cierto que este me parecía bastante grande. Por ejemplo, fui al concierto y ya tuve que llevar un pequeño bolsito de estos cruzados, ¿cómo se llaman? Como una riñonera que ha cruzado. Una riñonera, sí. Eso que se lleva mucho ahora. Porque, claro, no me fiaba de mis bolsillos. Entonces, si estás en el concierto saltando y haciendo el gamba y no sé qué, pues francamente, un teléfono así no me fiaba de que, imagínate, se me cayera 200 peldaños para abajo que estaba en el gallinero. Atrás, 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 atrás. Y digo, ya verás, a ver quiénes recupera el iPhone, cómo se me caiga de aquí. Pero bueno, en este concierto grabé algunas... Aproveché para grabar algunos vídeos en las peores condiciones de luz que te puedas imaginar. Un concierto muy oscuro, un concierto con el ruido ambiental de un concierto. Y tengo dos impresiones sobre las grabaciones de vídeo. La primera, que las cámaras siguen siendo algo inferiores, obviamente, sobre todo en este tipo de largas distancias que las del Pro Max, ¿vale? No pensé en ir al concierto para hacer una reseña. Digo, bueno, pues voy con varios teléfonos. Voy con varios teléfonos y hago unas pruebas, no sé qué, no sé cuánto. No se me ocurrió, amigos, y yo creo que no lo hubiera hecho. Pero, a pesar de que las grabaciones de vídeo en el modo cine, creo que quedaron bastante bien, a pesar de la distancia, la falta de luz, etc., me sorprendió los micrófonos. Yo no sé si hay algo en el modo cine que, aparte de algún tipo de estabilización, Apple haga algún tipo de tratamiento con el audio. Porque eso sí que me sorprendió bastante. Te iba a comentar justo eso, porque yo no sé a partir de qué iPhone, pero si tú te vas un tiempo atrás a vídeos de conciertos, que esto, por cierto, amigos, no lo hagáis. Si vais a un concierto, no subáis a Instagram 20 vídeos del mismo concierto. Con uno o dos, yo creo que los seguidores ya lo agradecen. Pero de un tiempo a esta parte, o sea, lo que antes era el sonido saturado, que no se entendía nada de lo que estaba cantando, el grupo, lo que estaban tocando, etc. Ahora es como si estuvieras, no de estudio de grabación, pero tampoco tan alejado. Se escucha muy bien en los conciertos. Yo no sé el trabajo de ahí de cancelación de ruido o de micrófono direccional. No sé dónde está exactamente el trabajo que hace el iPhone, pero se escuchan increíble los conciertos cuando los subes a Internet. Sí, voy a intentar dejar algunos vídeos de los que grabé. Grabé vídeos cortos porque estaba el concierto. De hecho, cuando grababa los vídeos, me ponía aquí el teléfono a la altura del pecho para no molestar a los de detrás. Hay ese plan, con el teléfono, no sé qué. Y además que los de adelante se estaban moviendo y tal, y podía grabar a la altura de mi pecho. Entonces quería grabar unos pequeños vídeos cortos para enseñárselos a mi mujer, que se estaba perdiendo el concierto. Y la verdad que me sorprendió. Cuando llegué a casa y me puse a verlos, dije, hostia, tú. Me ha sorprendido esta parte. Más la batería, la verdad, y bueno, el color. O sea, el color a todo el mundo que se lo he enseñado estos últimos días, le ha parecido increíble. Le ha parecido increíble. Pero bueno, imagino que esto será que el año que viene no estará en rosa. Porque ya sabes que Apple, cuando algo triunfa, parece que el año siguiente lo quitan. No sé muy bien por qué. El malva del año pasado lo han quitado en este año, ¿no? Sí, bueno, también es que la novedad de cambiar de color y que la gente sepa en la calle que tienes un iPhone nuevo. Porque si no cambia el color es muy difícil distinguirlo. Sí. Yo he estado muchos meses con el iPhone 14 que no cedió Apple. Yo estoy cada vez más convencido de que si a estos iPhones le meten una tercera cámara, un zoom, mucha gente, incluido yo mismo, me empezaría a plantear quedarme en los 15. Porque hay ventajas que yo echo de menos con el Pro Max. Una es el peso, se nota mucho la diferencia de peso, que por suerte el titanio ha reducido ese problema, ese margen que tenía el iPhone 14 Pro Max, que era mucho más pesado. Y otra, que bueno, la batería... No es que el Pro Max ande mal de batería, pero el Plus es una locura lo que puede llegar a durarte. Y también es que son más divertidos. O sea, Apple ha dejado que sean los 15 los creativos, los colores vivos, los... No sé, que le da a la gente también un poquito de opciones de personalizar la compra. Este año yo creo que ha sido el año más exagerado en cuanto al tema de los colores. Parecía que podía ser en plan pesadilla antes de Navidad con el Pro Max, ¿vale? O los Power Rangers o los Teletubbies con los otros colores. Completamente en el espectro más distante unos de otros en cuanto a personalidad, por decirlo así, de los colores. No sé si tiene sentido explicarlo de esta forma. ¿Sabes qué he echado de menos? Y fíjate que he probado como 20 minutos... Bueno, 20 minutos, no. 3 o 4 días. El 15 Pro con el Action Button. Y al pasar al 15 Pro... Perdón, al 15 Plus lo he echado de menos. Quizás es porque estuviera tocateándolo, etc. Pero a mí me ha faltado esa... No es algo grave, pero sí que es cierto que es un añadido chulo poder configurarlo a tu gusto, etc. De hecho, idea para Team Cook. Dos Action Button. Uno a cada lado. Yo con que me ponga uno más bajito que yo le dé más uso... Uno arriba y uno abajo. Pero cuantos más Action Button pongas... O incluso... ¿Sabes qué estaría guay? Un API. Bueno, espérate. A lo mejor se puede hacer. Tú sabes que hay muchas... Como los mandos de videojuegos. Esos emiten unas señales inalámbricas y el teléfono los detecta como un accesorio con XY tecla, ¿no? O XY input. Pues podría ser que una funda pudiera tener todos los Action Button que tú quisieras y poder tener ahí una especie de armónica. ¿Cómo es el aparato este? El instrumento este que se usa así. Ah, sí, el acordeón. El acordeón. Pues como un acordeón. Eso me gustaría mucho, tío. El botón de abrir la cámara en modo cine. ¿No? En vez de estar yo ahí en el concierto... Te lo tienes que memorizar. Eso ya va un poco en contra de la Apple minimalista, ¿no? Johnny Ayer se estaría tirando por la ventana si no tuviera otra de trabajo para Open AI, por lo visto. Eso no lo hemos comentado, pero está... No, 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 no. Pues bueno, indagaré más a fondo en esto, pero sí que me ha llamado la atención. Quizás una cosa que decías, Matías, del tema de la cámara, que es donde se queda un poco más... Apple empieza a meter más diferencias. Quizás se solucionaría con las típicas lentes externas de quitar y poner. No sé si eso lo has probado alguna vez o si no tiene sentido realmente. Sí, me regalaron unas una vez, pero perdía bastante calidad. Yo me imagino que esto hay de diferentes precios, este tipo de lentes magnéticas. Y está muy chulo. Hay gente que les gusta mucho, sobre todo para temas de zoom. Y yo creo que sobre todo es un regalo que mucha gente hace como, mira, una curiosidad para tu móvil, pero yo nunca lo he llegado a utilizar en serio, la verdad. No, yo tampoco. Pero podría ir por ahí a ver si alguien llegase y lo hiciese bien. He visto algunos que están súper bien, pero sí es cierto que al final todo lo que sea añadir, cosas de quitar y poner, acaba quedándose siempre un poquito más atrás. Bueno, os prometo, próximas semanas iré comentando más puntos fuertes de este teléfono. Así que tarde pasada, por ejemplo, la competencia, que salió el Pixel 8 con siete años de actualizaciones de software prometidas por parte de Google. Hay que creerse a Google, que ya, oye, hay que confiar en una promesa de Google. Bueno, ya son más que los cinco. Son actualizaciones, te garantizan actualizaciones de seguridad, que está muy bien. Ah, vale. Pero quién sabe si todas las novedades van a ir llegando en siete años al Pixel 8, que probablemente no, se van a ir quedando muchas por el camino, pero sí que vas a tener los parches de seguridad, etcétera, etcétera. Sí. Tampoco es que Apple, o sea, Apple está por detrás, pero Apple suele estar por encima de la mayoría de fabricantes de Android que te dan tres años. Sí. Y con suerte. No, mi experiencia es que los, bueno, te dan tres años o te dan tres actualizaciones, digamos, mayores de Android, pues por ejemplo, si lo compraste con 11, 12, 13, 14, pero a lo mejor la de 14 te llega cuando acaba de salir el 16. ¿Vale? Entonces, bueno, han mejorado las cosas, el sistema es más robusto que antes, pero sí es cierto que, pues, oye, al final sigues teniendo unos puntos débiles. Entonces, aquí de todas formas yo siempre, y ya lo hemos comentado en el programa, tengo muchos sentimientos encontrados con los de las actualizaciones de tantas distancias, es decir, quiero que me lleguen parches, está guay poder mantener comparcheado todo como opción, pero cuando un teléfono móvil le empiezas a pasar de sistema operativo a nuevo, a nuevo, a nuevo, a nuevo, ¿sabes? iOS 17 en un teléfono que vino con iOS 12, yo lo siento mucho, pero, ¿cómo va? Y por eso envolvemos cada vez más lo de, bueno, esta nueva función que hemos anunciado con muy platillo es compatible desde tal iPhone hasta tal iPhone. Y esto mismo yo creo que va a pasar con los Pixel, el Pixel 8 en 7 años, se puede actualizar a Android 18 o lo que sea, pero seguro que dejan muchas cosas por el camino. Matías, una pregunta rápida, ¿por qué versión de Android vamos? Diría que 14, pero no sé si ha salido. Pregunta aquí, trampa, pero efectivamente, 14, 14, 14, hostia, a ver este hombre que no ha tocado. Bueno, se está con el Pixel últimamente, pero no te has pasado mucho. De hecho, el Pixel, estuve muy contento, sobre todo con la cámara y lo acabé vendiendo para comprarme luego el 15 Pro Max, o sea que he acabado volviendo a la casa del señor, el señor Tim Cook concretamente. En fin, por cierto, hablando de años de garantía, mira que bien vamos a hilar el tema, ¿has visto el anuncio de lo del Apple Watch que entra en la categoría de obsoleto? Bueno, el famoso Apple Watch de oro, el famoso Apple Watch de oro. A ver, técnicamente, todos los Apple Watch, y aquí te quiero enseñar una captura de los titulares, me acabo de dar cuenta cuál es el primero, me disculpas. Para los que estéis viendo, escuchando solo el audio, les estoy enseñando los titulares de la búsqueda en Google Apple Watch oro de la sección de noticias y el primero es un titular de Gizmodo traducido automáticamente y bueno, quiero decir que no me han gustado los titulares, ¿vale? Por ejemplo, este, se gastaron miles de euros en un Apple Watch de oro y ahora ha quedado obsoleto. El Apple, si tienes uno de estos Apple Watch, tenemos muy malas noticias para ti. Adiós al Apple Watch, no sé qué. Apple asesina el Apple Watch edición de 17.000 dólares, no sé qué. Por ejemplo, hay dos titulares que sí están, creo yo, digamos, titulados de forma responsable o varios artículos que lo están, este de Enterco, por ejemplo, Apple ya no reparará el Apple Watch de oro, uno de los relojes inteligentes más caros. Perfecto. Es decir, explica qué es lo que ha ocurrido, no te dice Apple asesina o adiós. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Cuéntame lo que ha ocurrido. Entonces, es muy sencillo lo que ha pasado y es que la primera tanda de teléfono, perdón, de relojes de Apple, los Series 0, creo que les llamaron retrospectivamente Series 0. Sí, es decir, incluyendo el de oro que los titulares también se les han olvidado el precio, recordemos, 18.400 euros, como todo el mundo va copiando y pegando y no sé qué, pues no sé, la gente es que no tiene memoria y esto es una cosa que siempre insisto mucho en dar contexto y dar información, pero ya no tienen el soporte oficial de garantías y reparaciones de Apple. Es decir, si tú vas a un Apple Store porque tu Apple Watch, tanto el original normal de aluminio como el de cerámica como el de oro, Apple ya no te va a ofrecer pues un cambio de batería, un cambio de pantalla, etcétera. Hay algunas piezas que sí son compatibles como por ejemplo las correas, etcétera, pero esto no significa mucho más allá. ¿Por qué ha ocurrido ahora? Porque han pasado siete años desde que se dejó de vender. ¿Vale? Entonces Apple en principio según las leyes al menos en Europa para dispositivos de esas épocas tendría que dar cinco años de garantías a nivel de piezas y recambios a disposición de los clientes, no de garantía a garantía, es decir, que si algo ocurre te lo devuelvan, eso siguen siendo dos años y desde 2022 son diez años, pero como este es un producto salido y en 2015 que dejó de venderse en 2016 no le afecta. No sé cuál es la ley en Estados Unidos, sé que lo de los siete años que hace Apple casi a nivel global con la mayoría de sus dispositivos es por una ley francesa, ¿vale? Del derecho a reparar, etc. Pasados estos siete años entra aquí. Pero vamos, este era un reloj que ya no tenía actualizaciones de software precisamente desde hace dos o tres o cuatro años, ¿no? Cuatro versiones de WatchOS. A ver, yo te digo una cosa, retrospectivamente, este reloj es el peor lanzamiento de Apple que yo he vivido. ¿Por qué? Porque Apple se estaba queriendo asociar con un lujo que no tiene sentido. Un lujo de Louis Vuitton, un lujo de tener algo caro por tener algo caro. Porque no tenía ningún sentido que un reloj que encima se quedó muy obsoleto al poco tiempo porque iba muy lento, que yo lo tuve, yo lo compré, fui el primero que compró el Apple Watch. ¿Pero el de oro? No, no, el serie cero. Digo, no me extraña que te haya jodido tanto que te despidieran de Gizmodo con ese salario. Y claro, desde entonces yo creo que Apple, salvo con las correas de Hermes y todo eso, bueno, con socios todo lo que tú quieras. Hay locuras increíbles dentro de un Apple Store de caras. Pero, de verdad que Apple creo que no se ha vuelto a asociar tanto con ese tipo de lujo. El iPhone obviamente es caro y mucha gente lo considera un lujo, pero es el mismo precio para todo el mundo. Al final, mucha gente tiene un iPhone, se ha democratizado un poco lo que es el mejor teléfono que puedes comprar, ¿no? Lo puede al final estar accesible a todo el mundo. Y en cambio, lo del oro pues no tenía sentido y se asocia con una imagen que yo creo que Apple ha desechado. A ver, al menos corrigieron, quiero decir, lo intentaron, no funcionó, un montón de estos experimentos que hace Apple se quedan internamente, nos desechan antes de llegar al mercado. Yo no sé si diría que el peor lanzamiento, pero a mí hay otras cosas que quizás, bueno, no sé si darte la razón, si me dejas un tiempo a lo mejor te podría encontrar algo relativamente reciente, no me voy a retrotraer a cosas que yo, sabes, esto de Apple de hace 37 años, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que quizás sí fuera un paso en falso bastante grave a nivel de estrategia, ¿vale? Pero no tanto por los recambios, etcétera, sino porque quizás Apple podría haber diseñado y se hubiera tenido un poco más de éxito, quizás si se lo hubiera planteado, te dejan lo que es el marco del reloj, la parte externa, lo que has comprado de oro, ¿vale? Y por X, 500 euros, por ejemplo, te cambian el interior, ¿vale? Y le hacen un trasplante de el nuevo procesador, la nueva pantalla, ¿entiendes? Sí. Y lo vas pudiendo mantener. Yo creo que eso tendría, hubiera sido el camino a recorrer en el caso de Apple hubiera decidido mantenerlos vivos, ¿vale? También te voy a decir una cosa, cero pena la gente que se gastará 18.000 euros en este teléfono, cero pena, la verdad. Bueno, también tengo un poco de envidia, pero la verdad que es lo que hay. Bueno, pues un poco aquí en el tema de siempre, la verdad que tampoco tenemos mucho más que comentar. Sí quería sacar a colación el tema de los titulares porque me llamaron un poco la atención, pero bueno. Luego, hablando de hardware, en el iPhone Plus creo que no ha pasado, pero en el 15 Pro y el 15 Pro Max sí hemos tenido estos problemas de calentamiento que parece que ya se han solucionado, no sé si has leído tú al respecto porque tú sí eres un usuario avanzado, experto de Instagram, ¿no? Sí, y quizá eso haya afectado, por cierto, a Instagram ya sacó un parche, pero eso haya afectado a la duración de batería que yo hablé un poco de decepción en el episodio anterior aunque tampoco era para tanto, al fin y al cabo es un Max y dura más de un día, pero sí tenía que ver mucho, por un lado aplicaciones como Instagram, Uber, no sé qué otra mencionaba, tenían que ver con el calentamiento y también el propio software de iOS 17 que de alguna manera hacía que en la 17 Pro se pusiera a tope con un bataje demasiado alto, un consumo demasiado alto en aplicaciones que no merecían ese tipo de alto rendimiento, digamos, entonces, ciencia que nos habían vendido de los 3 nanómetros, eso es, que básicamente con el parche se han solucionado y por lo que se ha visto en los benchmarks, sin pérdida de rendimiento, es decir, no es que hayan hecho una trampa de bueno, pues vamos a hacer que el teléfono vaya más lento para evitar este problema, porque se ven los benchmarks y siguen marcando los mismos resultados. Sí, a mí lo que me ha quedado claro, aparte de las cositas que estoy enseñando en pantalla, etcétera, es que había, como creo que Apple lo contó en un comunicado, una especie de pequeño fallo en el sistema operativo, ¿vale? Nada relacionado con el hardware, esto que hubiera sido lo gordo, el peor hipotético, ¿no? El peor de los casos hubiera sido que estuviera relacionado con esto. Por otra parte, realmente parece que el mayor culpable era Instagram y era bastante complicado y en este vídeo que publicó Ifonedo, que lo vimos a nuestro oyente y lector, oyente y amigo Antonio Sabán, muestra en un iPad, porque esto también estaba en iPad OS 17, por decirlo así, el uso exagerado de CPU que hace la aplicación de Instagram funcionando en modo iPhone en un iPad y que de repente pues empieza a consumir ciclos y a consumir ciclos y a consumir ciclos. Entonces, parece que ha habido tanto un parche de Apple, no han dicho nada específico de lo que se ha cambiado, o al menos yo no he visto detalles en ninguna parte, pero yo creo que el cambio gordo ha sido en Instagram. ¿Qué es esa, digamos, unión que hiciera que esto no estuviera ocurriendo en un móvil con iOS 16 o en un móvil con un procesador diferente? Eso es lo que ahora mismo es la gran pregunta. ¿Vale? Y donde yo creo que afecta este parche que ha sacado Apple. pero la verdad que me parece muy curioso. De todas formas, tengo aquí una cosa que decirte, Matías. Quiero a ver si tiene sentido esto, ¿vale? Quiero usarte a ti como proxy para la audiencia. Esto ocurre con las aplicaciones, ¿vale? Pues una aplicación puede estar mal programada, puede tener una fuga de memoria, puede tener un bucle que se le va la pinza o puede estar espiándote a todo lo que espía al celular, ¿vale? Porque por comentar un poco el caso este de Instagram, parecía que habían hecho un cambio que estaban aplicando a algunas cuentas y a otras no, ¿vale? Y por eso te elevaba estos ciclos. No sabemos exactamente qué proceso era, no sé si era un análisis de la galería o estaba intentando, ¿sabes? Encontrar dentro de tus fotos analizarlas o lo que sea o lo que fuese, pero suficiente como para calentarlo, como para darle mucho uso al ordenador, pero si el sistema operativo detecta una aplicación que está haciendo esto de una forma tan agresiva y que tradicionalmente no lo hace, ¿por qué no? Estaría bien que me diera una opción de decir para indicármelo, porque yo no tengo un gestor de tareas en el iPhone, ¿sabes? Que me diga Instagram te está consumiendo el 40% de la CPU, que en un teléfono móvil es una burrada, sobre todo si se mantiene segundos y segundos y segundos. Es decir, por ejemplo, si yo utilizo el iPad o un iPhone para editar vídeo o para un videojuego y consume mucho, el iPhone sabe que esa aplicación siempre consume mucho, pero si Instagram en vez de estar con un 1, 2, 3% de uso de CPU, de repente está al 30 durante 20 segundos es raro y creo que el sistema operativo debería intervenir ahí y si lo hubiera hecho este fallo no se hubiera masificado tanto y no hubiera afectado tanto a nivel de prensa, ¿vale? Porque ahora se queda con el teatro de que los iPhone 15 se calientan, de que no sé qué, de que no sé cuánto, tal, pero bueno. Ahora que lo pienso, a lo mejor yo le tengo quitado a Instagram desde hace años lo de funcionar en segundo plano y por eso no me afectó el calentamiento del iPhone y yo te estaba diciendo en el episodio anterior que no se me calentaba el iPhone ni para atrás y era simplemente porque mi Instagram no se actualiza en segundo plano. No sé, no sé exactamente por qué. O puede que tu cuenta de Instagram no estuviera dentro de este test, ¿sabes? A lo mejor es 50-50 por ciento de cuentas que sí y otro 50 por ciento de cuentas que no, ¿sabes? Porque sí es cierto que había gente completamente confusa porque no se sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Pero llega a haber análisis de que bajaba la batería como un 1% cada minuto. Bueno, eso sí lo puedes ver en el iPhone si te vas a las opciones de batería y de qué aplicaciones usas más batería. Creo que fue en Twitter Geek de gafas el que lo comentó que su Instagram le estaba le estaba consumiendo una barbaridad enseñando capturas de ese menú de iPhone donde te dice qué aplicaciones consumen cuánta batería y bueno, él lo adivinó. Instagram es la aplicación por defecto de mucha gente entonces por eso tanta gente estaba reportando estos problemas de calentamiento. Sí. Aquí quiero volver a insistir cuando cambiamos un teléfono en muchas ocasiones empiezan procesos raros es decir, los dos o tres primeros días no suelen ser una muestra real del consumo de nuestro teléfono móvil en el día a día no sólo por la reinstalación un montón de factores que tienen que volver a producirse a nivel de software ¿vale? Pero tenedlo en cuenta cuando estéis probando los nuevos teléfonos etcétera unos días después ya podéis tener una sensación más sencilla y bueno pues al final siempre es un un buen motivo para desinstalarse Instagram y pasarse yo qué sé a Fotolog o a donde sea ¿no? Eso sí que no gasta batería más. Ojalá volviera a Flickr ¿no? A mí me gustaba Flickr. ¿A ti te gustaba Flickr? Yo nunca le pillé nunca le pillé el gustillo. En fin quiero decirte una cosa ahora ahora te voy a proponer dos cosas Apple TV Plus que ya sabes que en el guión he puesto cosas muy guays o el coche de Apple que tenemos dos rumores raros. Hombre, como la pregunta de Apple TV Plus es si he visto Fundación la segunda temporada no prefiero que me hable del coche la verdad. No voy a hablar de Fundación nada. Te lo prometo. A ver. Elige. No, venga si no me vas a hablar de Fundación háblame de Apple TV. Venga tengo varias cositas que comentaros de Apple TV y de lanzamientos que vienen el primero es lo de Masters of the Air ¿vale? Que creo que ya han anunciado fecha que es enero. Esta serie Matías como no la veas el día que se estrena te lo prometo que la vamos a tener tú y yo ahora mismo o sea literal voy con unas gafas de estas de Facebook que emiten en directo y nos peleamos y para delante de la audiencia porque madre mía como no veas esto. Bueno, en principio secuela barra spin-off de Band of Brothers la mítica serie de hace como 20 años de los mismos productores ¿no? de Steven Spielberg Tom Hanks etcétera y que se basa en el grupo de bombarderos número 100 ¿vale? Es decir ocurre más o menos dentro del mismo periodo y se estrena el 26 de enero cerquita de mi cumpleaños es exclusiva de Apple TV Plus y Apple ha pagado 250 millones de dólares por nueve episodios tío. Bueno, se sigue dejando ahí esa pila enorme de dinero que tenía Apple en el banco va bajando gracias a Apple TV Plus Mira, han puesto Band of Brothers en Netflix en España hace poquito no sé cuántas veces he visto la serie en mi vida es propaganda militar estadounidense 200% y qué bien me lo paso cada vez que la veo te lo juro han pasado 20 años y es que no he envejecido tío o sea es que es increíble la serie ahora cada vez que la veo encuentro un actor británico más o sea es que son todos británicos poniendo acento estadounidense que es muy raro pero bueno a ver en esta de Masters of the Air qué es lo que qué es lo que nos cuentan porque ha habido una segunda serie por comentarte ya la trilogía que es la de The Pacific en la parte de la guerra entre Estados Unidos y Japón y esa no me gustó tanto no me gustó tanto a pesar de que era también una cosa golosa luego un poco más más tarde se ha salido ya el tráiler de una cosa que no sé si lo has visto ya que es esto de Argyle no me suena dime que has visto este tráiler Matías es que no me suena ni de qué va esto de verdad no te lo juro que no hostia mira primero esto es imposible que lo escribáis según lo he pronunciado yo Argyle no lo vais a encontrar en internet os vamos a dejar el enlace en las notas del episodio se escribe Arguille pero con Y A R G Y L L E es decir si yo fuera argentino sería A R G Y Y ¿no? bueno si hay gente en argentina que dice Y pero esa es la Y no es general te refieres a la Y o te refieres a la pronunciación de la de la doble a decirle Y a la Y sí se dice a ver hay gente yo creo que estudié con Y pero por ejemplo mi madre me suena que dice Y sí qué curioso bueno pues esta es una película que se va a estrenar en febrero de 2024 un poco después de lo de Masters of the Air buscad y ved el tráiler porque es que no os lo vais a creer lo primero que se ve en el tráiler es Dua Lipa y Henry Cavill bailando en una escena super James Bond en la que precisamente la sed la película es una especie de parodia de las películas de espías vale y todo va de una escritora que está escribiendo un libro de espías no sé qué y esto es lo que se supone que ocurre dentro de los libros es como parte de su estoy viendo el reparto Henry Cavill Brian Cranston Catherine O'Hara John Cena Dua Lipa Samuel L. Jackson pero este que es Apple básicamente ha contratado a todos los famosos que existen esto a mí me ha hecho mucha gracia porque esto te puedes imaginar que ha inundado TikTok y ya se ha hecho lleno de memes y es como la película bisexual por excelencia esa escena entre Dua Lipa y Henry Cavill bailando es en plan tiene a la gente desconmensurada pero sí que tiene pinta que va a ser muy muy graciosa y obviamente con el el reparto que os ha estado contando Matías la verdad es que tiene muy 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 buena muy buena pinta así que pues yo creo que siguen siguen al tope y lo último y esto era la parte graciosa que quería comentarte y que se nos olvidó comentarlo en agosto es que y aquí quiero que me des tú por favor detalles de una noticia que dice el editor en jefe de Gizmodo denuncia a Apple afirma que la película de Tetris que estaba bastante bien tú la llegaste a ver no la he visto dice es un plagio de su libro ojo 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 eh Dan Ackerman a ver aquí te voy a dar una exclusiva para el podcast Cupertino este es el tío que a mí me llamó a mí y a mis compañeros por videollamada para echarnos era la primera vez que yo hablaba con él y la primera vez que hablé con él fue para que me despidiera además guardo un recuerdo de hacerle 200 preguntas y él contestarme no lo sé es que yo no sé nada yo he venido aquí a echaros es que es muy gracioso es que es muy gracioso es que llevaba poco como editor jefe de Gizmodo y es cierto que yo leí la noticia y sí al principio te hace gracia a ver un tío que sale de la nada diciendo que Apple ha plagiado mi libro pero luego lo lees y por lo visto su libro que es la historia de Tetris va como encaminada de la misma forma que va la película que no es oh mira este juego los fans que tienen todo el mundo sino que es pues una especie de contexto lo que afirma tu ex jefe y villano oficial del podcast Cupertino es que envió una copia preliminar de su libro en 2016 que se llamaba el efecto Tetris a la propia empresa que de una forma completamente falta de originalidad se llama The Tetris Company vale en ese libro también da un montón de ese rollete guerra fría conflicto es decir no se basa en el desarrollo del Tetris como piratas de Silicon Valley es decir unos nerds haciendo cosas sino que lo mete todo dentro de un contexto geopolítico que es lo que mete la película vale y lo que cuenta la película porque al final es lo que ocurrió entonces ¿quién tendrá razón? no lo sé no lo sé pero podría ser algo bastante gordo y yo al menos creo que para que haya suficiente como para una demanda algo por ahí tiene que ver sobre todo porque bueno al final su argumento es que envió una copia la leyeron y empezaron a trabajar en una película con el mismo argumento a sus espaldas sin darle te planteo yo lo siguiente entonces la serie de las Flos Marí que van a sacar los Javis puede ser que los Javis leyeran mi hilo de Twitter totalmente y a partir de ahí hicieran la serie a ver si tendré yo que demandar a los Javis yo iría contratando ya un abogado porque porque madre mía a mí me hace gracia dentro de la demanda pone la obra maestra literaria del señor Ackerman esto lo han escrito los abogados etcétera me hizo bastante gracia en fin pues a ver que sale de todo esto porque la verdad que la peli está bastante bien te animo a que la veas a mí me sorprendió bastante y es curiosa y bueno al final los actores sobre todo Taron Egerton lo hace muy bien pero es que Taron Egerton a mis ojos no puede hacer nada malo nos vamos con los rumores del Apple Car para dejar el episodio ya redondo del todo tenemos dos cositas una que creo que ya habíamos comentado que era una posible colaboración entre Apple y Nio el fabricante de coches chinos que yo creo que esto más que un rumor es una idea de bombero que se ha ido que se ha ido ha ido creciendo sabes no es como el rumor original de como era con el cual era el fabricante de componentes de hace muchos años con Magna mira lo pone aquí Magna cuando Apple empezó a trabajar en el coche que estuvieron hablando con Magna estuvieron hablando también con McLaren te acuerdas también se filtró en Noticias de Corea un montón de noticias sobre colaboración entre Kia Hyundai que tuvieron que salir rápido a desmentirlo etcétera y ahora pues le ha tocado a Nio vamos pasando por todas las empresas hasta que Tim Cook se reúne con los dueños de Dacia mira yo voy a decir que Apple va a acabar comprando Tesla y que nosotros vamos a unir los dos podcast vamos a tener menos trabajo semanal tú crees tú crees como Apple compre Tesla no sé lo que va a ocurrir pero menos trabajo no vas a tener ahí ya sí que tenemos que hacer podcast diario pero rollo como los 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 matutinos de la tele con su con su plató colaboradores gritos si ocurre eso ojalá Elon Musk trabajando codo con codo con Tim Cook porque no puede haber dos personas más diferentes en el mundo sí la verdad es que en fin y lo otro tiene que ver con Min Chi Kuo que está aquí enlazado pero que os dejo este titular también en el que pues cuenta específicamente algo que tampoco sé muy bien qué visibilidad darle a lo que cuenta Min Chi Kuo en este caso sobre todo porque como paga el Twitter Blue pues ya pienso menos de él pero bueno dice que el desarrollo del coche de Apple usa una expresión rara que dice ha perdido toda la visibilidad yo creo que se refiere a nivel de importancia interna ¿vale? es decir desde la perspectiva de Tim Cook ¿vale? Tim Cook tiene visibilidades iPhone Apple Watch iPad Apple Store exacto dice si no si Apple no sigue una estrategia de adquisición para entrar en el mercado del automóvil dudo que el Apple Car entre en producción en masa en los próximos años nada más no cuenta nada más nuestro amigo oyente y Patreon Min Chi Kuo yo ya no sé qué más decir de este coche o sea es que yo me acuerdo cuando salieron los reportes de Reuters a finales de el año pasado creo con lo de la prensa coreana porque eran palabras casi directas de de los propios fabricantes de Kia y Hyundai y era lo más cerca a una oficialidad que hemos tenido y yo lo daba ya todo por hecho y ahora con Lionel Messi al mando del proyecto a lo mejor lo pueden resucitar pero no lo sé la verdad claro Lionel no se lo ha lesionado sino que están en este proyecto secreto si está lesionado eso es una tapadera para que vaya ahí los lunes a las 10 de la mañana a gritar los ingenieros de Apple porque no son capaces este volante no es suficientemente redondo venga otro más en fin lo del coche ya es un meme de por sí o sea es un meme a día de hoy a día de hoy yo no sé si llegará yo fíjate que te voy a decir una cosa y con esto acabamos el episodio mi conclusión a día de hoy y mi idea a día de hoy es que si Apple va a lanzar como decía Reuters y Mark Guzman ¿te acuerdas? que dijo que varios empleados lo habían estado probando en unas pistas estuvimos poniendo Google Maps de las pistas de conducción aquí en el programa si Apple va a lanzar algo que no sea algo rollo 2097 ¿vale? es decir ruedas esféricas que flote el coche es decir si me va a sacar un Ford Mondeo con su volante no sé qué eléctrico pero con el logo de Apple y y muy bonito no tiene sentido corta 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 y ya está y dentro de 10 años si la tecnología está ahí ya lo sacáis ¿vale? porque es que bueno la verdad que está siendo un poco es que como no sabemos nada realmente del proyecto es es un poco como la caverna de Platón estas sombras en vez de sombras tenemos los rumores y estamos intentando ver la realidad a través de estos rumores pero si es gracioso joder que Huawei y Xiaomi lo anunciasen hace dos años que iban a sacar sus propios coches eléctricos y estén ya a punto de presentarlos y de ver el precio y de todo o sea que la gente ya casi que puede hacer cola para ir a comprarlo y esto que llevamos 10 años hablando del tema a mí lo que me da pena es que quemen tanto dinero o sea podrían patrocinar Cupertino por mucho menos yo no duermo hoy yo no duermo yo pienso en todos los millones que Apple se ha gastado en el coche de Apple y no duermo es que lo que cobra un ingeniero un día nos patrocina en un año a lo mejor uy un año no pero pero si es cierto que que bueno podrían haber hecho muchas más spin-offs de Band of Brothers o esa idea que Tim Cook ahí sigue macerando de el remake reboot de Aquí no hay quien viva a 25 35 millones de dólares por episodio que yo creo que que se lo merece el mundo muchísimas gracias a todos por estar con nosotros perdón por no hacer una reseña más a fondo del 15 plus pero creo que se he contado algunas algunas primeras sensaciones que yo creo que son bastante interesantes y seguiremos hablando del tema ¿vale? seguiremos hablando de los nuevos teléfonos seguiremos hablando de los próximos parches ya está la versión 17.1 en beta del sistema operativo con algunos cambios también chulos y la verdad que pues sin esperanzas de que Matías haya puesto fundación ni por error la semana que viene pero tampoco la de para toda la humanidad porque dice no es que voy a ver tampoco la ve tampoco la ve no es que hasta que no termine Aquí no hay quien viva precisamente no cambio y ahora encima me estoy leyendo el libro que en un día me he leído la mitad del libro así que mañana me lo termino el de Aquí no hay quien vive ese que han sacado ¡Ah! ¡Ostras! Pues tengo yo muchas ganas de leerlo en fin Majetes con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más en otro episodio divertidísimo de Cupertino ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!